La historia muy chilena de una familia, como cualquier familia chilena que tiene algunas dificultades en el camino del desarrollo de esa familia y hay una palabra que los atraviesa a ellos muy fuertemente y es el abandono. Entonces es un padre con su hijo que les ha costado mucho salir adelante, están los dos solos, fueron abandonados por la madre de este niño y en ese camino algo sucede por ahí que este niño triunfa, se transforma en un deportista famoso a nivel mundial y de a poco se empieza a desencadenar ahí el conflicto y la trama, la gran tragedia que finalmente es un poco el sino de esta obra que está atravesado como por la idea esta del abandono. Suceden otras cosas, hay unas vecinas entrometidas, hay cosas que son muy divertidas y otras no tanto en la obra. Yo lo hice. Bueno, pensé que un hombre es un hombre y mi hijo lo es. Yo interpreto a Simona en la obra El pájaro de Chile, que es la mamá del pájaro de Chile, que lamentablemente es la que abandona a Jobundo y a su hijo. Tenemos bailarines que son secos además, actores, otros que están cantando también. La obra es multidisciplinaria, es atractiva, tiene cueca, baile, está súper bonita así que tienen que venir a verla para que opinen sobre ella. Una bella obra para que vengan a vivir una experiencia teatral que probablemente les va a hacer algún significado en la vida. Es una muy bella historia y tiene de todo, tiene para reír, para emocionarse y para quedarse pensando en cómo estamos como país haciendo las cosas. Es un muy bonito trabajo, está hecho con mucho cariño, así que ojalá vengan y lo disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!